29 personas murieron tras atentado durante desfile militar en Irán. Al menos 29 personas murieron y varias decenas resultaron heridas este sábado en el sudoeste de Irán, en un atentado llevado a cabo por un comando armado contra un desfile militar, por el que Teherán acusó a un régimen extranjero, apoyado por Estados Unidos. 30. El atentado, calificado de «terrorista» por las autoridades iraníes, tuvo lugar en Abad, la capital de la provincia de Juzestán, con mayoría de población árabe. 30. Terroristas reclutados, entrenados y pagados por un régimen extranjero atacaron Abad. Los padrinos regionales del terrorismo y sus maestros estadounidenses son responsables de tales ataques. 30. Irán reaccionará rápida y firmemente para defender las vidas iraníes, manifestó el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamed Yabad Zarif. El Grupo Estado Islámico, EI, reivindicó el atentado, según Hamak, el órgano de propaganda de la organización. 31. Indicó también que, combatientes de Estado Islámico, atataron una concentración de fuerzas iraníes en la ciudad de Abad. AFP.